Mi emprendimiento se llama Capsube Chocolates. Yo siempre digo que es como si hubiera encontrado mi pasión desde muy pequeña y la estoy disfrutando en cada momento que yo estoy aquí emprendiendo y construyendo mi empresa. Ser empresaria es mi vida, es poder ayudar a mujeres, es poder trabajar y construir un mejor país. Cámara de Comercio creyó en mí y me ha dicho como, ¿qué necesitas para crecer? Porque aquí estamos contigo. Cámara de Comercio es el aliado perfecto para crecer. Cámara de Comercio